22 programas y en los 22 he perdido todo estoy seguro de que ahora vas a ganar porque te toca con miguelito y para darle suspenso esto vamos a partir con felipe y con nacho para ver si después la famela logra ganar o no somos del mismo equipo que hay que hacer felipe se sienta felipe toma asiento acá están las cámaras hay que adivinar a nacho tienes que imitar el personaje que aparece en la tarjeta de felipe vamos a comenzar a partir de ahora la más fácil azúcar azúcar celia cruz correcto el aplauso francisco correcto tres el quique cuatro la otra la chita correcto el 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 No, no eran los picapés, sí, po, eran los picapés. Qué oro, chico, te lo pillo. Alex y Sánchez. Ah, no, pues ahí lo dijo. Un dinosaurio. ¡No! Quedan 30 segundos. ¿Qué? ¿Qué? Drácula. Correcto. Quedan 20 segundos. ¿Cómo es cierto, weón? Lo sé, po, weón. Cué, 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 cué. Pato Donald. ¡Buena! El chavo del 8. ¡Excelente! ¡El de botón! ¡El de botón! ¡El de botón! Viene ahora el equipo de Miguelito. Miguelito, por favor, de pie, negrita, asiento. ¡Buenas! ¿Quién peganado, weón? Me alcanza a ver la Pamela. Tienen que hacerlas todas, pero para al menos empatar. Para al menos empatar. Oye, pero, momentito, tengo... Pero, puta, se le cayeron las tarjetas. ¡Se lo mezclaron con la otra! ¡Se lo mezclaron con la otra! ¡Tápalas! ¡No levanten! Sí, mira. Mientras arreglamos este entuerto... Hay que sacarlas todas. ...al regreso de esta pausa comercial. Pamela Díaz promete ganar. Quizás por primera vez en la noche en nuestra. No te lo puedes perder. ¡Vete para afuera! Yo sé cuál es...